Barcino es color, elegancia y calidad. Es una mirada alternativa a la realidad y al mismo tiempo una visión diferente a todo lo que nos rodea. Estructuras arraigadas en la naturaleza con detalles que impregnan de vegetación y cromatismo y que subliman conceptualmente en la técnica del trencadés. Ser los primeros no es un objetivo, es una forma de ser, la consecuencia natural de una manera de entender la vida y los procesos creativos. En Barcino la innovación está en la base de cualquier decisión. Desde los inicios hasta hoy apostamos por proponer sin límites, con la mirada limpia y haciendo crecer nuestra curiosidad día a día. Jugamos a crear desde cero, desde un esbozo en un papel a propuestas de prototipos que se moldean con la maestría de las manos de un escultor. En un proceso creativo y de investigación donde el protagonista se convierte en un objeto que al final de su camino compartirá su visión del mundo con alguien especial. Nos gusta ver la vida en colores. Los productos Barcino son para todos aquellos que escogen el optimismo, la naturalidad y la sonrisa como compañeros de viaje. Nos gusta rodearnos de objetos que mejoran nuestro espacio personal o de trabajo en positivo. De la búsqueda de una visión original, creativa y personal. Surgen objetos únicos que nos ayudan a interpretar tu realidad. Estamos junto a quienes se atreven a tener una opinión propia, un gusto personal, una vida diferente. ¿Te atreves? Gracias. 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 Gracias.